Vamos a ver un poco de lo que es distribución de costos de videos, pero no es nada complicado, y vamos a actualizar también. Empezaremos a sacar, arrancaremos por hacerlo bien didáctico. ¿Cómo se entiende, señores? No, no se entiende, porque algunos tienen su micrófono prendido. Y ya, ¿será que podemos apagar, por favor? ¿Por favor? Ya. ¿Me prometen que la foto de su chico lo ha tapado? ¿De ese hombre infiel que les ha engañado? ¿Cómo van a tener? Dime vez, quiten eso. Y para los hombres, ¿han quitado la foto de la infiel que les ha traicionado con su mejor amigo también? ¿Sí? Sí, dicen. ¿Me lo prometen? Sí. Sí, dice. Ok. Me parece bien. Agarramos entonces. Dice, al principio, dice, Gustavo Ledesma Beltrán, gerente propietario de la empresa Centauro, le proporciona información referente a la compra y disposición de materiales aplicados al proceso de producción de su compañía. Operaciones del mes de julio. Este es el inventario inicial, dice, que tenemos material directo y material indirecto. El material directo es esta de acá, en la materia RP, y el material O es material indirecto. De este tengo 120, desde 100 unidades, a un costo unitario de 200 y 150. Que si multiplicamos esto por esto, me va a dar 24,000 y 15,000. ¿Cómo registramos esto? Sencillo. Nos vamos al registro control que tenemos acá y colocamos primero la fecha base. ¿De acuerdo? Primero de julio. Y colocamos al debe almacén de materiales. ¿Cuántos? Nos vamos, antes que nada, a hacer un cálculo auxiliar. Aquí tenemos un cálculo auxiliar. Del material P y del material O. ¿Qué cantidad tengo? 120. En este caso, 100. Costo unitario, 200. De este caso, 150. Esto por eso multiplicamos, me da los importes que tengo. Simplemente estamos copiando los datos que tenemos en la hojita. Si sumamos este importe, me va a dar 39,000. ¿Está bien? Las sumas. Entonces, estos importes que tenemos acá, todo esto que ven acá, lo vamos a copiar aquí arriba. ¿Cuánto suma? 39,000. Copiamos acá, 39,000. De este importe que ven acá. Entonces, esto viene acá. Así. Vamos a ver aquí. Así. 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 Y así. 39,000. Muy bien. Luego te colocamos varias cuentas de activo y varias cuentas de pasivo y patrimonio. Y colocamos acá el importe de, o sea, registro contable por la apertura o si quieren por los saldos iniciales del periodo. Ahora, antes que nada, quiero aclarar lo siguiente. ¿Por qué estamos haciendo esto de acá? Nos pondremos la siguiente imagen. ¿De acuerdo? Han debido llevar en cuenta básica, en cuenta financiera, que los asientos de CIS, cada vez que nosotros empezamos un periodo, empezamos con ciertos recursos. Y una vez que termine el periodo, tenemos un asiento de CIS. Entonces, tenemos cuentas de activo acá. Activos. Activos, 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 activos. Activos y aquí tenemos cuentas de pasivo y patrimonio. Vamos a colocar todo PPP. ¿De acuerdo? ¿Qué cuentas hay acá? Aquí puede haber, por decir, bancos. Bancos. Entre algunas de las cuentas hay la cuenta almacenes. Ahí también la cuenta puede ser vehículos. Hay hartas cuentas. ¿Está bien? Y aquí puede haber también cuentas de gasto. Aquí cuentas de pasivo, cuentas por pagar, patrimonio, etc. Cuando llega el CIS de contabilidad, ¿qué hacemos con el CIS? Las cuentas que están en el DEB, ¿qué pasa? Se van al AVER. Y las cuentas que están en el AVER se van al DEB. ¿Se fijan? Así hacemos el CIS. Eso pasa en un mes. Una vez que empezamos el CIS, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, prácticamente, ¿cómo termina esto? Sencillo. Nosotros, al hacer esta operación... Vamos a colocar este. Vamos a insertar acá. Vamos a poner para que se me entienda. Una vez que tenemos así, ¿cómo va a quedar todo esto? Esto va a quedar... Va a venir acá. Y estas cuentas de acá van a quedar, se van a ir. ¿Allá? A eso me refiero. ¿Sí? Entonces, con esto hacemos el CIS. Excel CIS. Y una vez que nosotros queremos... Ahora, esto es lo que hacemos al finalizar un mes. Y cuando queremos comenzar otro mes, hacemos otra vez la apertura. ¿Y qué hacemos con la apertura? Exactamente lo mismo que tenemos acá. Todo se desvierte y vuelve a ser exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en estas cuentas que tenemos acá. Entonces, tengo 39 mil. Pregunta. ¿Les he dado la cuenta de vehículos? ¿Les he dado cuenta de cuentas por cobrar? ¿Les he dado cuánto tenemos en la cuenta de edificios? No. No. Y como no tenemos al 2, colocamos varias cuentas de activo. Y como no tenemos ningún dato más, le pongo X. Acá. Entonces, al haber, ¿cuánto vamos a colocar? Sencillo. Al haber, tendría que ser prácticamente 39 mil. Pero 39 mil lo cuadraría. ¿Para qué cuadra? ¿Quién vamos a hacer? Más X. Y de esa forma va a cuadrar. Lo sumamos acá. Y sumamos. Y me tiene que dar 39 mil. Y 39 mil. Y sumas iguales. Esa es la forma en que resuelvemos la primera transacción. En pocas palabras, la transacción que yo tengo acá. Esta primera de acá. Lista. Ya está resuelta. ¿Qué me queda? Prácticamente hacer la segunda. El del 2 de junio. Ahora sí. Aquí necesito que se concentren. Vamos a hacer las detenciones. Vamos a ver algunas cosas que adelantamos en la anterior clase. Creo que hay personas pidiendo acceso. Bueno. Espero que son de ella. Ya. Ahora sí. ¿Listos para empezar? Miren. Lo que decimos aquí en la transacción es lo siguiente. En la compra. Dice que compra del siguiente volumen de materiales. Material P, material O, 400, 300 unidades. Respectivamente a un precio de 230 y 170 por unidad. Las condiciones de 20 establecen un pago en efectivo del 50% mediante la emisión de un cheque de BNB. Y por el saldo, un crédito que reconoce un recargo del 4%. ¿Está bien? Adicionalmente, la empresa inclusiva en los siguientes gastos. Transporte por volviendo a los 2000. Sustentado en un recibo, razón por la cual la empresa aplica los regímenes de retenciones. Aquí vamos a pensar un poquito. No hay factura. Si no hay factura, tiene que ver retención. Por otra parte, contratamos a personas de la cancha. Personas de apoyo para que pueda cargar, descargar nuestro material. Y por ese concepto, le vamos a pagar 1,800. La persona de la cancha, ¿será quien me da factura? No. ¿Será quien me da recibo? Tampoco. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Según la ley, tengo que aplicar retenciones. Retenciones. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a desforzar. Lo que es de caba de información es que se hace y han llevado a retenciones. Pero de todos modos vamos a pasar un poquito más. ¿De acuerdo? Para que no se pierdan, si alguien lo ha entendido. Sustentado en un recibo en el cual se estipula que la represa asumirá los costos por retenciones tributarias. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Regresamos acá. Y hacemos entonces cálculos auxiliares. Descripción del proceso de compra. ¿Qué hacemos? Compramos. Compra de materiales. ¿Qué tipo de material estoy comprando? Material P y material O. ¿De acuerdo? Después, ¿qué más estoy comprando? Precio facturado por unidad. Estas son las compras. ¿Y este precio de qué? Del material P y del material O. Entonces, quiero decir que en esa parte vamos a hablar, si quieres, de cantidades. Cantidades. Y aquí vamos a hablar, si quieren, de precios. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos acá. ¿Qué cantidad? 400. El otro, 300. Acá, costo unitario 230. En este caso, 170. Verifiquen con su otro digital, con el Word. Simplemente estamos copiando datos. La medida. Aquí, unidades, unidades. Aquí sería, bolivianos, bolivianos. Documento, factura, 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 factura. ¿Qué otros datos que tenemos acá? Seguimos averiguando. Compra, créditos. Tengo compras en efectivo. Tengo recargo por compras a crédito. Gasto por fletes. Y gastos por cariños. Estos datos los traigo del planteamiento. Compras a crédito. Dice que es el 50%. Entonces, el compra en efectivo, de hecho, es el otro 50%. Simple deducción. Recargo por compras en efectivo. Acá, crédito. 3%. No, creo que era 4%. 4%. Gastos por fletes. 2.000 bolivianos. Y gastos por cariños. 1.800 bolivianos. Esto prácticamente sería bolivianos, 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 bolivianos. Esta es la con factura. La compra en efectivo con factura. O sea, eres de cargo en compras. Si voy a comprar algo y me quieren cobrar de más, me tienen que facturar. Entonces, con factura. Y gastos por flete no puede ser factura. A los transportistas, a la mayoría, no les da la gana de facturar. No les da la gana de facturar porque son pobres la mayor parte de los transportistas, ¿verdad? No. No. Si ustedes tienen familiares, como yo tengo familiares que son transportistas, los transportistas ganan muy bien, señores. Entonces, ¿pero factura? No. ¿Debieran? Sí. Pueden facturar si es que quieren. La ley les permite. ¿Pero qué transportista quiere facturar? Ninguno. Entonces, recibo. Y acá, recibo. Simplemente esto es un dato. Todo lo que estamos haciendo acá son datos que nos van a permitir analizar lo que queremos hacer. Estos son de acá, que son datos. Entonces, vengo acá para poner como referencia datos. Datos. Nada más. Ahora empezamos a analizar aquí abajo. Determinación del costo neto de compras. ¿Qué es lo que hacemos? Lo de qué asidiva nos va a servir. Estos datos empiezo a multiplicar. Entonces, aquí coloco material P, material O. ¿Cuánto cuesta el material P? Sencillo. Este importe la cantidad multiplicó por el precio. ¿Cuánto me da acá? Me da 92 mil. Ahí está. De ahí viene. Y el material O viene de 51 mil. ¿De dónde viene? Ahí está. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos recargo por compras. ¿Por qué no pasa si compran a crédito? Y si compro crédito, generalmente los proveedores nos dicen, te vendo crédito, pero te voy a descargar. Nos cobran más. Ahora, gastos por fletes y gastos por carguillos. ¿Sí? Los importes ya tenemos. Los recargos por compras. Aquí tengo 2,800. ¿De dónde sale? Ahorita les explico. Este importe que ven acá, copiamos de acá. Es decir, este importe vamos a copiar acá. 2,000, copiamos acá. Y ese importe que ven acá, vamos a copiar acá. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces copiamos. Copiamos 2,000. Y aquí va a ser 2,130. Y aquí sumamos. Me da 149,990 con 18. Ahora sí. Lo que os decía, ¿de dónde sale estos 2,860? Nos enfocaremos en este importe que ven acá. En este importe que ven acá. Dice NSQ. En ese nos estamos enfocando. ¿Ok? Compras de crédito. ¿Qué porcentaje estamos comprando a crédito? Lo tenemos acá. Dice el 50% es a crédito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿El 50% de qué? De estos 2. Lo que estoy haciendo, si quieren, va a ser lo siguiente. ¿Cuánto estoy comprando? 92,000. Más 51,000. Ahí está. 143,000. El 50% de esto. Entonces, multiplico. Esto de acá, multiplicado por el 50%, me da 71,500. Y el 71,500 copiamos acá. Ahí está, 71,500. ¿De cuánto es el porcentaje de ese cargo? Lo que dice que nos vamos a descargar el 4%. Entonces, multiplicamos por el 4%. 4%. Ahí está. ¿De acuerdo? Y si multiplicamos esto por esto, me tiene que dar 2,860. ¿Y es esto de acá? Ahí está. De ahí salen los 2,860. ¿Sí? Ahora sí. Hasta el momento... A ver, calcularemos un poquito el IVA, antes de entrar las detenciones. Este importe de acá, multiplicamos por el 13%. Si multiplicamos por el 13%, de seguro que les va a dar, 11,960. Acá, 6,630. Acá, 371,000. O 371,80. La diferencia acá. Es decir, ese importe que tenemos acá es el 13%. Y este de acá es el 87%. Ahí está. 3,87%. Como estos importes no tienen factura, no puede tener IVA. Entonces, esto de acá que tenemos acá, prácticamente va a quedar en Zoho. No tienen IVA. ¿Lo calculamos? Calcularemos. Lo primero me dice, los gastos por fletes. Revisemos lo que dice la transacción. El transporte de materiales de Bolivia 2000, sustentado con un recibo. No hay factura. Recibo. Razón por la cual la empresa aplica las retenciones de ley. ¿Qué les explica en este caso? Vamos a hacer lo que dice la ley. Si alguien, tú vas a comprar algo a la cancha y no te emiten factura, supuestamente tienes que detenerle y tienes que pagarle menos. Si tú contratas a una persona para que te dé un trabajo y no te emite factura, tienes que pagarle menos. O sea, tienes que detener. A ver, y la otra clase, me acuerdo que les he explicado que la retención es, creo que ya no avanzaba. Servicios detienes el 15,5% y compras detienes el 8%. ¿Sí? A ver. Entienden lo que es retenciones, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las retenciones? Les he explicado otro día. ¿Me escuchan? Sí, dicen. ¿Saben cómo funcionan las retenciones, verdad? ¿Les he explicado o no? No. No, ya. A ver. Lo primero. Lo primero. Para que me entiendan. A ver, vamos a hacer acá. Vamos a hacer otro hit. Concéntrese. ¿Ya? A ver, ¿cómo funciona esto? Régimen de pretensiones. ¿Ya? Primer cosa que tienen que entender, solo aplica a personas. ¿De acuerdo? Solo es para personas. Tú no puedes detener a una empresa. ¿De acuerdo? Régimen de retensiones. Solamente puedes aplicar a personas. Entonces, en este caso, si se trata de retenciones, dice que son de dos tipos. Servicios. Y la otra puede ser por compras. Son dos categorías. Y si es de servicios, dice la normativa, que tú puedes detener dos conceptos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Primero, me dice de que puedo detener el IUE. Y después puedo detener el impuesto a las transacciones. ¿De acuerdo? ¿Cuánto puedo detener del IUE? Dice que el 12,5%. Y del impuesto a las transacciones, el 3%. ¿Cuánto suma esto, señores? Si sumamos esto más esto de acá, me da el 15,5%. Así de simple. Por otra parte, dice que si nosotros tenemos... Compramos algo de la cancha, por decir, si nosotros decidimos ir a la cancha a comprar algo, supuestamente, si no me emiten factura, que de hecho no les voy a emitir factura, debieras de tener. ¿Qué conceptos? El IUE y el impuesto a las transacciones. El IUE, pero en este caso va a ser por compras 5%. Por IT, el 3%. Total, 8%. Entonces, esto se llama régimen de retenciones, señores. ¿Dónde estás? Todo esto de acá. Este es el famoso régimen de retenciones que todos debieran dominar. Así de fácil y todo. Servicios y compras. Por servicios, 15,5%. Por compras, el 8%. ¿Ya? Eso es por una parte. Ahora, una cosa que quiero dejar en claro, que quiero explicarles para que no se confundan, es lo que vamos a hacer a continuación. Más o menos, lo que nos dice una cosa es lo que es la ley. Uno, es lo que dice la ley. Algunos lo llaman, creo que ya hemos hablado de la otra clase, la retención por dentro. Esa es mamada, ese término no existe. Lo que nos dice la ley, si no te meten factura, tú le tienes que pagar menos. Pero eso es teoría. Nadie hace eso en el mundo real. Pero igual les voy a enseñar. Si tú vas, si se te asuina tu vehículo y le llevas a un mecánico y le dices cuánto va, y le preguntas al mecánico, cuánto me va a costar y el mecánico te dice, te va a costar mil bolivianos la separación de tu auto. Y tú vas dentro de dos días a recoger tu auto. Y al mecánico le dices, me puedes emitir factura. Y el tipo te va a mirar, va a levantar la ceja, un chato lleno de grasa, despeinado, greñudo, y con barba como muchos que han entrado a la cuarentena y que han aprovechado para hacerse el gris de la barba porque nos da flojera bañarnos y nos da flojera zasurarnos. Sí, y te escucha. Y tú le dices, yo soy experto en temas tributarios y como me he formado en San Simón, le debo informar que de acuerdo a la ley 1606, ante la existencia o ante la omisión de una factura de su parte, me veo la necesidad de tener que pagarle el 15,5% porque esto es un servicio. El mecánico te va a escuchar. Y después de escucharte, ¿qué creen que te diga el mecánico? ¿Qué les diga el mecánico? ¿Alguna opinión? ¿Qué nos dicen? ¿Entienden el mecánico o no? O al mismo deportista, a la persona que nos ha traído la mercadería. Nos lo trae desde La Paz. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto vas a cobrar mil bolivianos? Nos lo trae en la mercadería. Y le explicaba exactamente lo mismo. Le dices que eres un ingresado de San Simón y que eres un experto en tributación y que ante la lamentable omisión de una factura, te ves en la penosa obligación de detenerla. ¿Qué va a pasar? No se va a entregar mercadería. No. Prácticamente a veces nos pueden entregar la mercadería. Pero si nosotros le decimos, te he dicho que te iba a pagar mil bolivianos y te voy a pagar menos 15,5%, lo más seguro que en el caso del mecánico le llame al corrido de su ayudante, te agarran entre los dos y te partan la madre. Pero antes de que te partan la madre, te van a decir, tenemos un intelectual. Oh, gracias por explicarnos. Te van a aplaudir y te van a decir que te vaya bien. Es utopía, no va a pasar eso. O le pagas o le pagas. Y si no le pagas, te rompen la madre y le rompen a tu auto también. Simple. Pero vamos a aprender las dos ideas ahora. Son dos conceptos. Uno es lo que dice la ley y otro es lo que realmente pasa en la realidad. Eso vamos a aprender hoy día. Regresemos al ejercicio. El primer caso es lo que dice la ley. ¿Cuánto es el flete? Dos mil bolivianos. Me vengo acá. Dos mil bolivianos. Entonces, como es un servicio y tiene que tener el IT, ¿cuánto es el IT? El 3%. Y el IUE, el 12,5%. De 2 mil le saco el 3%. Me da 60. Y de 2 mil saco el 12,5%. Me da 250. Sumo ambos conceptos. Si sumo ambos conceptos, ¿cuánto me va a dar? 310. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es mi costo? ¿Mi costo es 2 mil? ¿310? ¿O cuánto es mi costo? ¿Sí? ¿Alguna idea? 1.690. ¿Perdón? 1.690. A ver, ¿por qué? Si analizamos acá, tenemos los 2 mil. Le voy a pagar menos retenciones tributarias, 310. Es decir, estos 310 que tenemos acá. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 1.690. La respuesta no. El costo son 2 mil bolivianos. ¿Por qué 2 mil bolivianos? Estos 310, ¿a quién voy a pagar? A los honestos hombres de impuestos de impuestos nacionales. ¿Qué tienen que ir a pagar? Son honestos. Son honestos. No me digan que no son honestos. Son honestos. Pero imagínense lo que quiero decir. No son ni profesionales ustedes, pero ya saben de sus deputaciones, de tus amigos. Entonces, y la otra parte, los 1.610, ¿a quién voy a pagar? Este es al transportista. Si asumo, entonces, voy a pagar esto a la administración tributaria. Voy a pagar 1.610. O sea, voy a pagar 1.610 y aparte voy a pagar 310 a la administración tributaria. ¿Y cuánto me da? ¿Dónde está? Otra vez, 1.690 voy a pagar al transportista y a la administración tributaria 310. ¿Cuánto es mi costo? 2.000. Entonces, el costo sigue siendo 2.000, señores. Entonces, es 2.000 menos 0. Rápidamente, mentalmente, saquen de su cabecita. 2.000 menos 0. ¿Cuánto me da? Rápido, sin pensar. Si pueden, rápido. ¿Cuánto me da? 2.000 menos 0. Qué inteligentes. A mí me cuesta todavía ser. Ustedes son capos. ¿Ya? Eso sería el primer caso. Ahora, en el segundo caso son 1.000, 1.800. Este cálculo que hemos hecho hasta el momento es la forma en que la ley me dice que haga. Si no me emiten factura, le pagas menos, por decir. ¿De cuánto me lo he traído el transportista? 2.000. ¿Me ha presentado factura? No. Entonces, como no me está presentando factura, le tengo que quitar 310 y solamente le tienen que pagar 1.620. Eso es lo que me dice la ley. Pero esto nadie hace. Esto es teoría. ¿Por qué? Porque les he explicado. Si hago esto, simplemente me dompen la madre. ¿A quién le gusta que les dompa la madre? A nadie. Entonces, ahí queda. Ahora, les voy a enseñar lo que dice la otra teoría. ¿Cómo ocurre esa mente en el mundo real? Los carguillos, en este caso, ¿por cuánto eran los carguillos? Por 1.800. Copiamos acá. 1.800. ¿De acuerdo? Solo que ese es voy a hacer de una forma diferente voy a calcular. Coloco 1.800 y hago por regla de 3. Estos 1.800 representan el 84,5%. La pregunta sería entonces ¿cuánto es el 15,5%? Y sacamos por regla de 3. ¿Se entiende? Entonces, colocamos acá X. Si hacemos esto, me da 330,18. ¿Sí? Entonces, aquí colocamos esto de acá. Eso es 330,18. Le vamos a hacer un caminito por acá. Y nos venimos acá y colocamos y ahí está. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende acá? 330. El IT sigue siendo el 3% y acá el 12,5%. ¿De cuánto? ¿Qué importo va a colocar acá? ¿Cómo sacamos esto de acá? Veremos. Pago por carguillos y servicios de carguillos. ¿Cuánto va a ser acá? 1.800. Pero en este caso, ¿se acuerdan que en el otro caso estábamos? En el primer ejercicio que se ha explicado esto de acá, aquí estábamos. La gran diferencia, esto es una gran diferencia, lo vamos a colocar con rojito para que se entienda, es que en lugar de restar ahora, se está sumando. El procedimiento es contrario. ¿Por qué? Porque en este caso, en el mundo real, la empresa tiene que pagar los impuestos. Al transportista le ha dicho que te voy a pagar mil bolivianos y le tengo que pagar mil bolivianos. Pero la administración tributaria, los honestos hombres de la administración tributaria que van a perdonar los impuestos, imposible. Es más, seguro que venga el Papa, te confieses y te perdones tus pecados, que son muchos. Pero la administración tributaria no te perdona nada. Entonces, alguien tiene que pagar, entonces, por eso sumamos. Y aquí colocamos retenciones tributarias. ¿Cuánto? Los 330. ¿Cuánto va a sumar esto? 2.130. 2.000. ¿Sí? 2.130. Y de 2.130 sacamos el 3%. Me va a dar estos importes de acá, lo voy a colocar con otro colorcito. Con este color. Ahí está. Nada más. Éxito sería todo. Preguntas sobre las detenciones, señores. ¿Qué cosa no han entendido? ¿O no han entendido todito? Sí se entiende, Lice. Muy bien. Excelente. ¿Les parece bien? ¿Creen que pueden aguantar unos 5, 7 minutos más para terminar de hacer el ejercicio o quieren ir a descansar? Depende de ustedes. Seguimos, Lice. Seguiremos. Puches, son machos alfas ustedes. Muy bien. Aguantemos un poquito más. Creo que alguien está queriendo entrar a la clase. Veamos que sí, alguien, algún interesante. Seguramente acaba de ver la telenovela o la telenovela de Ciencias de Entra. Vamos a aceptar. Creo que nadie más. Muy bien. Listo. Continuaremos entonces. Ahora, con todos estos datos de tiempo a analizar. Aquí, 2130. ¿De dónde viene 2130? De acá. Acá, hermano. Entonces, esto de aquí vamos a colocar con otro colorcito, si quieren. ¿Con qué colorcito? Ahí está. Si están anotando sus cuadernitos de donde sea o si tienen el libro lo pueden asallar. y de acá. ¿Sí? De ahí bien 2130. 2130 menos cero. 2130. y sumamos. Ahí está. Y eso, ahí está. Eso sería. Muy bien. Ahora sí. Determinación del costo unitario. Tenemos que determinar el costo unitario ahora. Nuestra misión es encontrar el costo unitario. Sencillo. Lo primero que hacemos es este cuadrito que ya lo tienen que hacer es para anotar. Aquí vamos a colocar un material P, un material O. ¿Qué cantidad estoy comprando? 400 y 300. El importe total, 700. Valor neto. listo. Les voy a decir un secreto que nadie sabe. Todo lo que es esto de acá, todo este importe de acá, solo tienen que trabajar con esta columna de acá. Esta columna no existe. Es algo así como su ex desaparece. Si alguna vez lo conocieron, les vale. Es más, les resbala. No entran para la consideración. ¿Con cuál trabajo? Únicamente con estos datos. Estos datos son los únicos que debo tomar en cuenta los valores netos para trabajar. ¿Y qué hago? Estos datos que ven acá, me los copio acá abajo. Los de cargos. ¿Cuántos son los de cargos, señores? Según estos de cargos es 2,488. Entonces, aquí me anoto 2,488. Los fletes. ¿Cuántos son los fletes? Aquí está. Aquí me anoto 2,000. Los carguillos. Por carguillos, 2,130. Y aquí vamos a colocar 2,130. Nada más. Y estos espacios que ven acá, ¿qué hacemos? Tenemos que rellenar. Tenemos que distribuir. ¿Cómo distribuimos? Vamos a aprender hoy día. Los de cargos. Esto de acá. Esta columna que ven acá. ¿Cómo distribuyo? Sencillo. La fórmula me dice ¿Vas a sumar en este caso los de cargos que 2,130? ¿Qué vamos a colocar? 2,460. Me estoy copiando simplemente. Lo que ustedes hacen en el examen es exactamente lo mismo. Copio. Aquí coloco Zaya y Zaya. Y luego divido entre qué. Pregunta ¿Cómo puedo distribuir estos 2,130? De hecho, cuando el transportista trae mejor dicho cuando la mercadería no están vendiendo el proveedor me está descargando. Entonces, lógico. Si la mercadería cuesta más más de cargo. Si la mercadería cuesta menos menos de cargo. ¿En función a qué puedo distribuir? Tengo dos opciones. ¿En función a la cantidad o en función al importe? Creo que lo mejor sería el importe. Las compras necesitas. Entonces, divido 124,000 de acá. Estos dos conceptos divido y me va a salir 0.02. Un factor. Lo mismo para los otros casos. Los fletes. Fletes. Gastos por fletes dividido. Aquí está. Gastos por fletes. Y finalmente, acá abajo colocamos cuando yo contrato al transportista. El transportista me lo va a llevar la mercadería. El transportista tiene una tarifa o me cobra o me pregunta si el transportista me pregunta ¿cuánto cuesta tu mercadería? ¿Qué le tienen que responder? No importa. Al transportista le interesa saber cuánto cuesta la mercadería o cuánto peso tiene, cuánto volumen tiene. El volumen. El peso, el volumen. Entonces, el precio no nos interesa. Y vamos a dividir entre qué? Entre las unidades adquiridas, entre el volumen. Y aquí tenemos, ahí está. Ponemos su dedita. Y aquí su dedita. Y acá tenemos, obviamente, dividimos y nos da un factor. Ahí está. Ahí está el factor. Y carguillos, lo mismo. Al cargador, que lo vamos a contratar, que vamos a ir a la cancha a buscar a los hombres para que descargara la mercadería. Nos va a preguntar, oye jefe, ¿cuánto cuesta tu mercadería? ¿Le interesa esto o me va a cobrar en función al volumen? O sea, el volumen y la cantidad. Por eso. Entonces, lo mismo. Acá, volumen a las funciones adquiridas. Ahí está. Y ahí está. Y dividimos. Esto me da. Listo. Nada más. Ya tenemos todo. Con esto tengo aquí prácticamente material P, material O. Primero voy a distribuir los de cargos. Es decir, primero voy a utilizar esto de acá. Esto que ven acá. es lo primero que voy a distribuir. ¿Dónde va a venir? Acá. Sí. Lo vamos a colocar acá. ¿Cuál se le importe? 80 mil. 80 mil. 724 mil. ¿El factor? El factor es este de acá. Ahí es el factor. De ahí viene el factor. Copiamos. Y multiplicamos. Esto por esto multiplicamos. Y me va a dar 1.600. Y listo. Nada más. Todo esto es verdecito. ¿Cuánto me dice que tengo que copiar? 1.600. ¿Dónde voy a colocar estos 1.600? De 2.600. De 2.600. Tengo que poner y colocar ahí. Ahí tienes que copiar. Muy bien. Entonces, copiamos. Ahí está. Copiamos. Luego vamos a hacer este de acá. Vamos a colocar un color más... un color amarillo. Este amarillo va a ser este de acá. La cantidad copiamos de acá. El factor aquí está. Este es el factor. Copiamos. Multiplicamos este por esto me va a dar y listo. Esto va a ser el amarillito. Y finalmente me falta el último. Este de acá. Le vamos a poner otro colorcito. Este va a ser el colorcito. Vamos a poner el colorcito. Ese colorcito medio medio afeminal. ¿De acuerdo? Ahí va. Tenemos otra vez el material P el material O la cantidad. Ahí está. El factor de donde copiamos este factor de acá. ¿De acuerdo? Multiplicamos y me va a dar este importe de acá. Ahí está. Ese colorcito es. Y finalmente estos importes que ven acá que tengo que hacer me copio acá. Los copio acá arriba. Y si copio me va a dar estos importes de acá. Si suman esto más esto les voy a dar esto de acá. Si suman esto más esto les voy a dar esto de acá. El costo total que hacemos. es la suma de todo esto. Sumamos todito. Y me va a dar ese importe. El costo unitario. El costo unitario es prácticamente dividir ese importe dividido entre la cantidad. Y en el otro caso exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Lo pondremos así. Toco. Ahí está. De ahí salen los costos unitarios. Ya tenemos todo. Lo único que nos falta sería que el registro contable. No es nada difícil. En el registro contable para terminar nos venimos acá. 5 de julio. 2. Yo tengo acá entonces almacén de materiales, IVA, crédito fiscal, caja, bancos, documentos por pagar, retenciones, losa, compra de mercadería. ¿Listo? Ya. Antes de poder explicar los datos, copien estas cuentas, por favor, copien para que les explique de dónde viene. Copien, por favor. Gracias. 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 ¿Ya han copiado? Sí, dice. Muy bien. Sí, dice. ¿De dónde vienen almacenes? Facilitos esto. Lo voy a intentar achicar. Almacenes va a venir justamente de acá. Este importe que ven acá, 131 mil dice, ¿verdad? Lo copiamos acá. 131 mil. Es exactamente lo mismo. El IVA crédito fiscal, aquí está, 131. ¿De dónde viene de acá? Estos importes vienen acá. ¿Sí? Tal cual. La cuenta caja, ¿de dónde viene? La cuenta caja, si se dan cuenta, a ver, vamos a vender acá. Son 1.800. ¿Por qué 1.800? A ver, esta parte discutiremos un poquito. Cuando yo compro mercadería, de preferencia, acostumbrese a pagar todo con cheque, todo con cheque. ¿A quiénes puedo pagar con cheque? ¿A todos? A todos. Pero analizaremos. ¿Al que me está vendiendo, le puedo pagar con cheque? Sí. Al transportista, ¿será que lo puedo pagar con cheque o le tengo que pagar con efectivo? ¿Será que lo... En efectivo. En efectivo, ¿verdad? Sí, es una opción. Pero, ¿será que los transportistas tienen cuentas cocientes? ¿Saben cómo funcionan los bancos? ¿Será que los transportistas saben eso o no? No. Yo digo que, por lo menos, los transportistas de carga pesada, una mayoría, conoce. Tienen, o sea, su caso, están comprando con crédito, etcétera. Entonces, tienen cuentas cocientes, una mayoría. Pero sí me llevo una... Entonces, a esa persona de los... Al transportista le tengo que pagar con cheque. ¿Le puedo pagar en efectivo? Sí. Pero cuando ustedes manejen una empresa, cuando sean gerentes, acostúmbrense a dar órdenes para que todos los gastos se paguen con cheque. Es la mejor forma de controlar. Eviten manejar o eviten que su personal maneje efectivo. Porque mientras más efectivo manejen, más riesgo para la empresa. Y paguen con cheque, y paguen con efectivo de carga. Solamente lo necesario. Entonces, a un transportista sí se le puede pagar. Porque conocen, pueden ir al banco. Es más, saben cómo manejen. Pero una persona de la cancha, ¿cómo se dice? No sé si conocen ese término. ¿Será que sabe cómo se maneja un cheque? Imposible. Entonces, le podemos pagar con caja. Entonces, en este caso, los 1,800 que tengo acá, lo pongo acá. 1,800. Y en bancos, ¿qué tengo que sumar? Vean lo que estoy sumando con bancos. Voy a colocar acá. Es la suma de estos dos conceptos. El material P, el material O. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos acá el total. Documentos por pagar, el 50%. ¿Se acuerdan que aquí se cae el 50%? Lo mismo. Aquí el 50% más el se cargo. 74,360. ¿Sí? ¿Se entiende? De 11 a los 74,360 de acá. Prácticamente, si sumamos esto más esto, me da 74,360. Aquí está. Espero que, solamente para decir esto de acá, es lo mismo de acá. ¿De acuerdo? A eso me refiero. De ahí vienen los 74,360. Y finalmente, las retenciones tributarias por pagar. ¿De dónde sale esto? Sencillo. ¿Qué tengo que sumar? ¿Cuáles son las retenciones tributarias? 330 por un lado. Miren esto. 330. Más los 310 que tengo acá. 640. ¿Qué vamos a copiar acá? 640. Si nosotros sumamos esto más esto, me cuadra. Entonces, la operación ha sido concluida. Nuestra primera transacción. Terminamos. Pregunto hasta acá, señores. ¿Qué dudas tienen? Hasta aquí vamos a quedar. Pero aprovechen de preguntar cualquier cosa que no hayan entendido. Lice, buenas noches. ¿Será que me podría explicar lo del último? Casi lo último. ¿Qué parte, niña? Esa parte. Usted. ¿Qué fila? Dígame el número de acá. ¿Qué número? De los cargados. El que está con rosadito. Ese de acá. Ya le explico. Nosotros tenemos que pagar, estamos pagando 2,130 bolivianos. Por carguillos. Hemos ido a la cancha. Y obviamente que en la cancha nos han. Nos han dicho. Ya, te vas a hacer el trabajo. Hasta carguillos. Te vas a hacer por 1,800. El trabajo. Entonces, tenemos que pagar en 1,800. Y las detenciones tributarias. También tenemos que pagarlas. Por eso hacemos por regla de tres. Entonces, a 1,800 más 330. Me va a dar 2,130. Entonces, por eso 2,130 es el importe. La pregunta. A la persona de la cancha cuando le contratamos. En función a qué nos cobra. Cuando le digo quiero que me lo cargues y descargues esa mercadería. En función a qué me dice te va a costar tanto. En función al volumen. A la cantidad que estamos comprando. Entonces, por eso dividimos entre 700. Que viene de acá. Y me da este factor. Entonces, yo me vengo aquí abajito. Y estos 400, 300. ¿De dónde vienen los 400, 300? Este de acá. Me copio de acá. ¿Sí? Y estos 300, 300, 300. Viene de acá. De ahí bien. ¿Sí? Esto por eso multiplico. Y me da estos importes. Y estos importes. Lo que hago es copiarlo acá. Ahí está. ¿Sí? Copiamos todito eso hasta acá. Y ese de todo. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Tal vez. Sí, muchísimas gracias. ¿De qué? ¿Alguien más alguna pregunta? Muy bien. Como no hay preguntas. Espero que les haya quedado claro. Muy bien. Veinte minutos para medianoche. Yo habría. Si antes tenían insomnio. Con lo que me han escuchado a mí. Seguro que no me han podido dormir. Hoy ando y están durmiendo. Mis clases suelen ser aburridas. Muy bien. Para terminar, señor Salín. ¿Alguien tiene el mensaje del día? Hola. Yo les pongo mi nombre. Creo que sí. Muy buenas noches. Lice, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Lice, ¿será que el ejercicio que hemos hecho hoy día lo puede convertir en PDF así para revisarlo y practicarlo? Por favor, si no es molesto. Ya voy a convertirlo. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Lice. Lice, le quería preguntar sobre los trabajos grupales. ¿Es hasta este día jueves o hasta el día sábado? ¿Los trabajos grupales? Sí. Ah, ya. ¿Hasta cuándo quedamos? Ahorita no corrojo. Coordinadores, por favor, ¿hasta cuándo quedamos? El día jueves, Lice. Ya les voy a dar plazos del día sábado, inclusive. Sí, ¿de acuerdo? Me vieron con calma, pero háganlo. Muchas gracias, Lice. Muy bien. ¿Alguien tiene pensamiento? Yo, Lice, ¿puedo? Ok. Las circunstancias y situaciones dan color a la vida, pero nuestra mente es la que decide cuál va a ser ese color. Yo humilde. Guau, bonito. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Ya. Dice, cuando dudes de ti mismo, solo recuerda hasta dónde has llegado todo lo que has enfrentado. Guau. Listo. Muy bonito pensamiento. Bueno, señores, no olviden que los odio. Dicen. Dígame. ¿La tarea del plan de cuentas va a ser igual para el día jueves? No. Esa es sorpresa. En cualquier momento puedo revisar eso. Ah, ya está bien, Lice. Gracias. Eso es lo lindo de ese juego. En cualquier momento. Lice, no. Perdón. Lice, una pregunta. ¿Cuándo va a entregar los libros? Yo creo que mañana voy a ir a mi departamento a recogerlos porque, como les digo, no los tengo a la mano. Tengo que ser todo un viajecito para recogerlos. Yo creo que si todo sale bien, mañana lo recoger en la tarde. Y en el transcurso de la tarde, si todo sale bien, voy a comunicar a su coordinadora para decir que los libros se hayan dejado en el lugar. Dejélo otra vez para que puedan ir a recogerlo. ¿Está bien? Para que puedas recoger desde la ciudad. Ya, muchísimas gracias, licenciado. Ya, muy bien. ¿De qué, pues? Bueno. Buenas noches, niños. Angelitos. ¿Qué tal? Hasta luego. Buenas noches, Lice. Buenas noches. No olvides que nos odiamos mucho. Muchas gracias. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse bien. Ok, los odio. Chao. Buenas noches, Lice. 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 Gracias por ver el video